... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estarán conmigo quizás en que hablar de exclusión social respecto al Polígono Sur... ...no es noticia, pero sí lo ha sido en las últimas semanas... ...el hecho de que una persona que está al frente ahora mismo de su plan integral... ...de su comisionado, allí pues haya dicho libremente, sin tapujos... ...que la exclusión en el barrio sigue siendo escandalosa... ...a pesar de esta década de trabajo incesante en aquel lugar, en aquel barrio de Sevilla... ...tan solo un año le ha bastado a la comisionada para el Polígono Sur, Mar González... ...para darse cuenta de que es necesario un cambio en las políticas... ...pues la forma de ejecutarlas en aquel barrio... ...se abre una nueva etapa en la que como decimos Mar González... ...pretende que Ayuntamiento, Junta y Gobierno Central... ...y está empeñada en eso, trabajen de la mano... ...que no haya reuniones y que luego cada uno vaya por su lado... ...si les parece vamos a conocer un poquito mejor a la persona... ...y también el trabajo que se trae entre manos allí en el Polígono Sur... ...es doctora en filosofía y ciencias de la educación y con una amplia experiencia... ...en el ámbito de la investigación fundamentalmente en áreas relacionadas... ...con la educación infantil y con las relaciones familiares... ...damos la bienvenida aquí en Andaluz-Sevilla a Mar González... ...comisionada para el Polígono Sur, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Mar, yo lo primero que me gustaría saber... ...¿cuándo le ofrecieron ser comisionada para el Polígono Sur... ...se lo tuvo que pensar? Claro, pero... Porque además fue en un momento delicado... ...fue en el momento en el que aquella niña de siete años... ...fallecía en medio de un tiroteo. Fue al día siguiente de la muerte de Encarni... ...que ha sido una conmoción para toda la sociedad... ...y además yo no estoy relacionada con la política... ...no estaba relacionada con la política... ...yo me dedicaba a mis tareas investigadoras y docentes... ...como ciudadana pues a los compromisos sociales... ...que estimaba convenientes y tal... ...pero no había tenido vinculación alguna con la política... ...con lo cual lo primero fue una sorpresa para mí... ...claro, yo decía... ...¿cómo han pensado en mí para esto? Para mí fue absoluta sorpresa... ...estaba de vacaciones y tal... ...no terminaba de entender quién había podido pensar en mí para esto... ...y tuve que pensarlo... ...no porque me diera miedo... ...me pareció un reto apasionante en ese momento... ...en el momento que me lo dijeron... ...me pareció un reto... ...que me llamaba, ¿no?... ...que me atraía... ...pero sí, como buena mujer... ...me pensé si yo tenía competencias para el cargo... ...las mujeres siempre dudamos de nuestras competencias en estas cosas... ...y aunque era un ámbito en el que yo... ...sobre el que había reflexionado mucho... ...la intervención social, la intervención familiar... ...la intervención educativa... ...y en el que yo había dedicado mucho tiempo... ...y muchos estudios... ...aún así me lo pensé, claro... ...por supuesto. ...cuando llegó al barrio... ...¿le resultó ser como lo imaginaba?... ...no, y yo creo que eso le pasa a cualquier persona que viene a Polígono Sur... ...recuerdo el primer paseo que me di por Polígono Sur... ...sabiendo ya que iba a ser la comisionada... ...y yo hacía mucho tiempo que no iba por allí... ...había tenido relación con colegios... ...pero habían venido ellos a la universidad... ...no había estado yo tanto tiempo por allí... ...hacía tiempo que no iba... ...y me encontré un barrio... ...más ordenado y más limpio de lo que yo esperaba... ...más organizado... ...con autobuses que entraban y salían... ...con taxis que atravesaban... ...con correos... ...con, digamos, un barrio... ...en gran medida... ...ordenado y limpio y alejado de la imagen... ...que de él tenía yo como tiene muchos ciudadanos... ...y muchas ciudadanas de Sevilla, claro... ...eso no quiere decir que no me sorprendiera... ...también ver de cerca... ...las circunstancias de una parte del barrio también... ...eso sí, desde luego. ¿Eso fue lo que más le impactó? El impacto fue en positivo, como te digo... ...pero efectivamente... ...hubo zonas del barrio que sí me conmovieron... ...porque en esas circunstancias... ...hubiera gente todavía que tuviera que vivir... ...en siglo XXI en España... ...en Europa. Señora González, como experta en psicología... ...familiar y social también... ...¿cuál es su diagnóstico desde ese punto de vista... ...de su profesión... ...sobre el polígono sur... ...al que alguna vez se ha calificado... ...como un ejemplo de chabolismo vertical? Yo diría que el polígono sur es paradigma de muchas cosas... ...ha sido paradigma de la exclusión urbana... ...sin duda... ...es decir, tiene un urbanismo... ...que fue diseñado para... ...para favorecer la exclusión... ...y por eso tiene muros por todas partes físicos... ...que separan a polígono de la ciudad... ...o sea, el muro del tren, el muro de Itasa... ...la carretera de su eminencia... ...es un paradigma también... ...y ahora voy a decirlo en positivo... ...de lucha obrera... ...de lucha vecinal... ...de solidaridad... ...y de eso la gente no lo sabe tanto... ...pero es un barrio que ha luchado mucho por sí mismo... ...y que ha sido... ...y es muy solidario internamente... ...muchísimo voluntariado... ...interno... ...mucha gente que viene de fuera... ...pero hay mucha gente de dentro... ...que trabaja día a día... ...y mucha labor reconocida internacionalmente... ...sí, sí, tenemos... ...el último ha sido un premio de la UNESCO... ...un premio que nos han reconocido... ...a la labor de alfabetización... ...que lleva nuestro CEP... ...nuestro centro de personas adultas... ...y no es el único centro educativo que tiene... ...que tiene premios... ...tenemos varios centros premiados varias veces... ...a nivel nacional y algunos a nivel internacional también... ...entonces, es por tanto un barrio en el que hay además... ...muy buenas prácticas... ...porque hay profesionales muy comprometidos... ...trabajando duramente de día a día por él. Está empeñada, yo lo decía... ...que las tres administraciones... ...vayan de la mano... ...porque se ha hecho mucho... ...pero quizás... ...de forma muy independiente... ...unos de otros... ...el pasado... ...o hace unas semanas... ...empezaba usted una serie de reuniones... ...con las distintas partes implicadas allí... ...en el Polígono Sur... ...en esta última semana... ...ya ha sido la reunión global... ...entre todas las administraciones... ...¿ha percibido usted realmente voluntad... ...por parte de todos los que estaban allí sentados... ...de trabajar juntos en esto... ...dejar de arrojarse... ...tratos a la cabeza como quien dice... ...olvidarse un poco de las siglas políticas... ...y trabajar verdaderamente... ...porque aquel barrio al final... ...derribe todos esos muros que tiene... ...y sea parte de Sevilla? Sí, sí lo he percibido... ...he oído una apuesta muy explícita... ...por ese trabajo coordinado... ...que además se ha traducido ya... ...en acciones ¿no?... ...en Polígono Sur hace tiempo... ...que trabajamos de modo coordinado... ...en varias áreas... ...y esas van a seguir... ...por ejemplo en seguridad... ...Polígono Sur es un barrio mucho más seguro... ...que hace 10 años... ...y también que hace un año... ...que en el tiempo en el que murió la pobre Encarni... ...es un barrio en el que... ...las tres policías trabajan... ...conjuntamente... ...hay reuniones cada 15 días... ...en que se reúnen... ...eso no ocurre... ...que yo sepa en ningún otro lugar... ...no solo de Sevilla... ...sino de Andalucía... ...y probablemente de España... ...trabajan sistemáticamente... ...de modo coordinado... ...la Policía Nacional... ...la Policía Local... ...y la Policía Autonómica... ...en la sede de la subdelación del Gobierno... ...y con gente de nuestra oficina... ...también se trabaja... ...de modo coordinado en Educación... ...y también se trabaja... ...de modo coordinado en Salud... ...de hace mucho tiempo... ...es verdad que nos falta... ...un plus... ...de trabajo coordinado... ...en algunas otras áreas... ...que es el que hemos pedido... ...las Administraciones... ...nos falta... ...más trabajo coordinado... ...en Protección Social... ...en Empleo por ejemplo... ...o en Vivienda ¿no?... ...son tres áreas en las que hemos pedido... ...ese plus... ...y se han comprometido a... ...ponerlo en marcha... ...y de hecho... ...ya hemos... ...hay dos iniciativas... ...que ya están viendo la luz... ...una es... ...lo que llamamos la Mesa... ...por la Inclusión de las Familias... ...que es una mesa en la que se... ...han empezado a sentar ya... ...los distintos servicios públicos... ...del barrio comprometidos con... ...la lucha contra la exclusión... ...y servicios sociales... ...vivienda... ...los servicios de empleo... ...los servicios educativos... ...los servicios de salud... ...las entidades que en el barrio... ...trabajan día a día también... ...para favorecer la inclusión... ...y... ...y cada una tiene... ...distintos... ...referencias administrativas... ...y colores políticos... ...si se me permite que lo diga también... ...y lo mismo está ocurriendo... ...con la Mesa de Cuidado del Barrio... ...que es una mesa... ...todavía técnica... ...que de aquí a poco será también vecinal... ...en la que se sientan los distintos servicios... ...que trabajan... ...juntos por el urbanismo... ...o sea desde el IPASAN... ...a la policía local... ...pasando... ...por parques y jardines... ...la gerencia de urbanismo... ...viviendas... ...todos ellos... ...se sientan juntos a diseñar las intervenciones... ...en los barrios... ...hace poquito empezamos una... ...en la barrio de Antonio Machado... ...y digamos que son... ...para nosotros son garantías... ...de que efectivamente se ha puesto... ...que hacían públicamente... ...y privadamente... ...las tres administraciones... ...se traducen en acciones concretas... ...y aún nos quedan más... ...pero por ahí hemos empezado ya... ...comisionada... ...en el tema de seguridad... ...sí llamó la atención... ...el otro día ese... ...o esa nueva decisión... ...de volver a cambiar la ubicación... ...de la comisaría... ...son muchos años ya... ...esperando... ...de verdad... ...usted cree que vamos a ver construida... ...en el polígono sur... ...la comisaría de Policía Nacional... ...si no lo creyera no lo habríamos dicho... ...a ver... ...si se ha cambiado justamente... ...porque no queremos seguir esperando... ...cuando descubrimos... ...ya a punto de firmar el convenio... ...que permitía la permuta de parcelas... ...y favorecía que se pudiera empezar a construir... ...bueno que se podía consignar... ...en presupuesto... ...y a partir de ahí... ...licitarlo y construirla... ...cuando estábamos a punto de firmarlo... ...se descubrió un problema técnico real... ...había un error en el PGO... ...en el modo en que estaba consignada... ...una de las parcelas... ...aquello nos llevó a reunir técnicamente... ...a personal de tanto del Ayuntamiento... ...como de la Junta de Andalucía... ...de nuestra oficina... ...a intentar ver... ...cuánto tiempo y cuántos trámites nos llevaría... ...ese problema... ...después de darle muchas vueltas... ...concluimos que necesitábamos... ...demasiado tiempo... ...para empezar a poder firmar el convenio... ...y a partir de ahí... ...todo lo demás... ...entonces dijimos... ...busquemos otra parcela... ...y hemos buscado... ...distintas alternativas... ...hay una que parece... ...mejor que otras... ...porque es más simple... ...por la ubicación... ...por la orografía de la propia parcela... ...por la... ...porque es del propio estado... ...la parcela... ...y... ...y entonces dijimos... ...bueno... ...esto resuelve cosas... ...no hay que firmar ningún convenio... ...para tenerla... ...en primer lugar... ...la parcela... ...en fin... ...era más sencillo todo... ...y hemos apostado por ella... ...hemos apostado... ...las tres administraciones... ...por buscar la mejor solución... ...la que lleve menos tiempo... ...y esta podría ser... ...lo pasa que estamos a la espera... ...de los informes técnicos pertinentes... ...tiene que haber informes... ...que digan que efectivamente... ...hay una parcela... ...en la que puede... ...construirse una comisaría... ...que no hay inconveniente para ello... ...y en eso estamos... ...y en cuanto esté resuelto... ...lo contaremos... ...pero sigue sin tener presupuesto... ...¿no?... ...asignado... ...hasta que no haya... ...un proyecto... ...es decir... ...hasta que no esté... ...decidido cuál es el local... ...y qué se hace en esa edad tal... ...no se puede consignar presupuesto... ...¿se han dado un plazo de tiempo determinado? ...eh... ...a ver... ...estamos intentando ser prudentes... ...con todo esto... ...eh... ...nosotros nos hemos... ...las tres administraciones... ...nos hemos comprometido mutuamente... ...a hacerlo... ...en el menor plazo de tiempo posible... ...y yo espero que eso... ...en el menor tiempo posible... ...digamos para tomar la decisión definitiva... ...pero no todo depende de las tres... ...no todo depende de quienes... ...teníamos esa voluntad... ...hay organismos que están obligados... ...a emitir informes... ...y hasta que esos informes no lleguen... ...no tenemos digamos... ...la constancia jurídica... ...de que se puede hacer... ...que yo creo que la gente... ...cuando empieza a escuchar informes... ...técnicos... ...se asusta... ...nuevamente plazos... ...si estamos huyendo de plazos... ...y de historias técnicas... ...por qué meternos en una... ...en el que hay que empezar de cero... ...hay gente que no se lo termina de creer demasiado... ...claro... ...sí yo entiendo que no se lo crean... ...yo en este momento... ...yo no puedo decir otra cosa... ...que lo que estoy diciendo... ...pero que lo que estamos diciendo... ...es cierto... ...es decir lo que estamos diciendo es... ...cualquier parcela... ...en la que vaya a haber una comisaría... ...como cualquier otra tal... ...pero una comisaría especialmente... ...porque tiene unas restricciones especiales... ...necesita un informe... ...de la Dirección General de Seguridad... ...a interior... ...y otro informe... ...de otro organismo... ...de la GIES... ...que es la que se encarga de construirla... ...al menos... ...entonces esos dos informes son perceptivos... ...es que no se puede hacer una... ...no se puede construirse tal... ...en principio deben ser informes... ...que lleven menos tiempo... ...que lo que implicaba... ...el cambio en el planeamiento... ...que suponía el cambio de... ...de calificación... ...de calificación de las parcelas... ...porque había que cambiar dos usos... ...una de público-privado... ...y otra de privado-público... ...y eso implicaba incluir... ...otros órganos que tardan mucho en resolver... ...el consultivo entre otros... ...entonces... ...aparentemente... ...aquí solo se necesitan... ...los dos informes perceptivos... ...nada más... ...si esto es así... ...debe estar... ...más pronto que tarde... ...hemos dicho... ...yo espero que sea una cuestión... ...de semanas... ...no de meses desde luego... ...eh... ...y a partir de ahí... ...pues lo que se tarde en... ...incluir en presupuestos... ...que nuestra delegada dijo... ...que si había acuerdo y había parcela... ...se podía incluir en presupuestos... ...incluso si no estuviera previsto previamente... ...lo sacaban de partidas generales... ...y el ayuntamiento ha dicho por su parte... ...que está dispuesto a facilitar las cosas... ...y la Junta dijo en aquella reunión... ...que también... ...seguía comprometida a lo que se había comprometido antes... ...que era... ...a complementar un cálculo que hay que hacer... ...en la nueva parcela... ...cálculo de estructuras... ...y los estudios del terreno y estas cosas... ...así que... ...yo creo que estamos... ...en el buen camino... ...espero... ...que no nos equivoquemos esta vez... ...y no descubramos un... ...vamos... ...antes de decir nada... ...habremos resuelto todas las dudas... ...en torno al terreno y su construcción, claro. Eso... ...esperemos... ...igual llega como... ...como regalo de Reyes... ...un poquito después... ...quién sabe. Ojalá. Nombraba usted el problema del empleo... ...como una de las grandes carencias del barrio... ...de hecho casi 3.000 familias... ...tengo entendido que... ...prácticamente subsisten en el polígono sur... ...casi casi podríamos decir... ...sin ingreso... ...ninguno... ...y ahí estamos... ...con la pelea... ...nuevamente entre administraciones... ...quién pone más dinero... ...quién pone... ...quién pone menos... ...se habló de esto en la Comisión Interadministrativa. Sí, sí... ...y acordaron buscar las mejores soluciones... ...el problema del empleo... ...como el de la protección social... ...es que efectivamente están implicadas... ...las tres administraciones... ...y a veces cuatro... ...porque a veces viene de Europa... ...los fondos... ...eh... ...hablaba el portavoz socialista el otro día... ...de que estaban en riesgo esos fondos europeos... ...esperemos que no se pierdan... ...esperemos que no se pierdan... ...eh... ...el... ...eh... ...el problema del empleo... ...es que efectivamente es complejo... ...y necesitamos voluntades de todas partes... ...necesitamos que el Estado haga una apuesta... ...por polígono sur... ...como por otros barrios desfavorecidos... ...pero... ...me van a permitir que yo pida para el mío... ...ahora... ...eh... ...y que además es el que tiene una bolsa de exclusión más amplia... ...de Andalucía y posiblemente de España, ¿no?... ...eh... ...pues necesitamos que el Estado apueste... ...necesitamos que la Junta de Andalucía efectivamente haga la apuesta... ...y que el Ayuntamiento se comprometa también con ello... ...y que además se comprometan también nuestras empresas... ...se comprometan las instituciones... ...eh... ...privadas que tienen fondos que pueden promover el empleo... ...y esa es la voluntad que estamos intentando recabar de todo el mundo... ...porque el problema del empleo es tan grave... ...que o se consigue resolver con la voluntad compartida... ...en la responsabilidad compartida de todo el mundo... ...o no avanzaremos... ...esa es mi conclusión desde luego... ...y algo que teníamos encima de la mesa el otro día... ...que era una subvención excepcional que venía a Polígono Sur... ...que debe venir a Polígono Sur antes de que acabe el año... ...es... ...están en vías de resolución... ...ya el Ayuntamiento y la Junta han dado sus pasos... ...para poder reconvertir la resolución... ...y que pueda ser una resolución nueva... ...ahora ya sin cofinanciación... ...pero que llegue a Polígono Sur... ...porque Polígono Sur lo necesita. Claro, pero... ...el que está en la calle esperando esos programas... ...y esas acciones... ...cuando los escucha hablar... ...al final lo que le queda es... ...otra vez están en la pelea y siguen sin ponerse de acuerdo. Es verdad que las complejidades administrativas... ...son más difíciles de explicar... ...y yo entiendo la desesperación de la gente... ...porque yo también me desespero... ...pero digo, vamos a ver... ...si esto tendría que estar resuelto ya... ...si esto ya se avanzó, si ya se planteó... ...pero luego resulta que interviene intervención... ...por ejemplo, y tiene que garantizar... ...que no se está desviando el dinero... ...a un fondo que no se debe desviar... ...o a un uso que no debe desviarse... ...y todo el mundo va a entender... ...que esa sea una preocupación en este momento... ...de toda la sociedad... ...también desde luego de nuestra intervención pública. Entonces, una subvención que se libra el año pasado... ...en una determinada circunstancia... ...con financiación del ayuntamiento... ...hay una ley que sale en diciembre del año pasado... ...que impide que sea cofinanciada... ...o dificulta como mínimo... ...desde luego el interventor del ayuntamiento... ...pone un reparo a esa cofinanciación... ...en virtud de esa ley... ...entonces hay que volver a revisar... ...si es posible esa subvención... ...para que pueda volver a llegar... ...al ayuntamiento para invertirse en Polígono Sur... ...pero sin cofinanciación... ...y sin que la Junta de Andalucía... ...la intervención de la Junta piense... ...que se está dedicando a un fin que no era el original... ...eso he intentado resumirlo... ...pero ese es el tipo de cosas que nos pasan en ocasiones... ...solo que al final quien sufre los retrasos... ...pues es la pobre gente de Polígono Sur... ...como de otras zonas, claro. De todas formas hay cosas que se pueden hacer... ...y en ello está usted también... ...a la hora de intentar que las empresas... ...que tengan que actuar en el barrio... ...que tengan que hacer trabajos en el barrio... ...sabemos que a lo mejor legalmente... ...no se les puede imponer taxativamente... ...que se hagan una serie de contrataciones... ...a personas desempleadas del barrio... ...pero quizás en los pliegos... ...no, que se elaboran previamente... ...a la adjudicación de esas obras... ...podría haber cierta recomendación... ...o cierta reserva a contrataciones... ...hablaba usted precisamente el otro día... ...de esto y explicaba que... ...que lo estaba intentando... ...y hombre, sería bueno porque entre otras cosas... ...allí hemos visto al propio alcalde... ...recoger los DNIs personalmente... ...de las personas que se acercaban a él pidiendo empleo... ...e inscribiéndonos en una lista a esas personas... ...hay que darles una respuesta porque si no... ...a esas y a todas las que tenemos... ...en el Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo... ...pero esa imagen llamó mucho la atención... ...claro, porque nuestro barrio es un barrio... ...que busca las oportunidades... ...y si viene el alcalde vamos a decirle... ...que por Dios busque empleo para nosotros... ...para todos nosotros que estamos en esta situación... ...entiendo que cuando alguien que tiene esa responsabilidad... ...se encarga personalmente de acercarse... ...y de decir que se abre una lista... ...porque puede saber que quizás algo se puede hacer en ese sentido... ...eso es, entonces, ¿qué hemos hecho? ...es verdad que por cuestión efectivamente de intervención... ...no pueden ir las cláusulas sociales... ...que es como se llama a esos elementos que van en los contratos de obra... ...diciendo, y tiene usted que contratar un 20% o un 30% o lo que sea... ...de personas de esa zona... ...no pueden ir, porque efectivamente ha habido un reparo de la intervención... ...pero nosotros hemos, por una parte hemos aportado... ...argumentación jurídica al ayuntamiento... ...para que debata y rebata ese reparo de la intervención... ...están estudiándola, esperemos que resuelvan pronto... ...para las siguientes obras que se van a hacer en Polígono Sur... ...las más grandes ya están contratadas... ...pero hay otras muchas menores que también se van a contratar... ...entonces, en lo que haya, que contraten... ...y en las que ya están contratadas, en las que ya están adjudicadas... ...que es lo que hemos hecho, reunirnos efectivamente con las empresas... ...y lo hemos hecho de la mano del ayuntamiento también... ...es decir que, nos hemos reunido con Jarkil... ...que es la empresa que efectivamente está construyendo el centro de mayores... ...en la que ocurría esa escena que tú contabas hace un momento... ...y ya está contratando gente de Polígono Sur, Jarkil... ...o sea, nos reunimos, les contamos, les explicamos la situación... ...les dijimos que tenemos además un centro de orientación y dinamización... ...para el empleo, en la que hay una base de datos... ...con toda la gente de Polígono Sur, que por allí ha pasado... ...que ha pedido orientación, que se ha formado... ...que ha contado su experiencia, que ha puesto su currículum... ...y efectivamente a través del CODE, que es como se llama... ...se ha hecho esa contratación, con el SAE de la mano, obviamente... ...y lo mismo está pasando en la empresa que está... ...haciendo la reurbanización de una de nuestras avenidas... ...de José Sebastián Mandarán, también, está haciéndolo ya... ...y entendemos que la que está haciendo factoría cultural... ...el centro cultural este que queremos... ...que estamos construyendo en Polígono Sur... ...que queremos que sea una buena oportunidad para el barrio... ...pues están estudiando con empresas subcontratantes... ...la contratación también de gente de Polígono... ...y ahí no podemos apelar a la autoridad legal... ...pero sí a la autoridad moral, que es a la que apelamos. Y parece que ahí, en este caso, estos empresarios... ...están teniendo sensibilidad. La tienen, afortunadamente, es una buena noticia esta. La tienen y por eso lo cuento y pongo nombre a las empresas... ...porque me parece que están actuando con una responsabilidad... ...que esta sociedad les pide y están respondiendo a eso... ...ahora esperamos que el resto también lo haga... ...y además aprovecho para decir que otras empresas... ...pueden venir a Polígono Sur a buscar también trabajadores... ...porque hay mucha gente cualificada y mucha gente responsable... ...en Polígono Sur y que pueden integrarse muy bien en las empresas... ...de hecho lo hemos conseguido, en la que hizo la reurbanización... ...creo que era Martín Casillas, la que hizo la reurbanización... ...de una de las plazas últimas... ...contrató efectivamente también a personas de Polígono Sur... ...y se las ha llevado en su empresa ya a otras obras... ...o sea que no solo fue la obra aquella... ...sino que han pasado a ser de su plantilla... ...tenemos muy buena gente en Polígono. Comisionada, se nos agota prácticamente el tiempo... ...pero quiero comentar con ustedes dos aspectos... ...uno, ¿cuál es la situación que más trabajo le ha costado vivir... ...allí en Polígono Sur o la más complicada que ha vivido? Quiero que me cuente dos... ...la más complicada y la más positiva que haya vivido también. A ver, la más complicada sin duda la lucha contra la exclusión... ...porque hay que mirarla desde muchos frentes... ...y entonces no es sencillo... ...las administraciones no están acostumbradas... ...a trabajar conjuntamente en general... ...y entonces sí que es difícil y además allí es muy grave... ...entonces hay que poner muchos recursos encima de la mesa... ...y hay que pensar con mirada muy abierta. Y trabajar muy de cerca con la gente. Y trabajar muy de cerca con la gente y acompañarlas en el proceso... ...porque claro, tú le puedes dar una vivienda... ...pero si no les ayudas además a cuidar esa vivienda... ...a cuidar la comunidad de vecinos y tal... ...pues es difícil seguir adelante y que esa vivienda se sostenga. De hecho allí tenemos buena experiencia... ...que cuando se ha entregado vivienda nueva, rehabilitada... ...y se acompaña a ese proceso... ...los bloques se sostienen y están preciosos... ...con sus macetas, cuidaditos, limpitos... ...con los sensores funcionando... ...y sabemos que ese es el camino, ¿no? ...trabajar conjuntamente. Pero efectivamente no es fácil... ...y no es fácil en estos tiempos difíciles... ...que los recursos se menguan. Y entonces por eso hemos pedido el trabajo conjunto... ...para al menos maximizar el efecto de esos recursos menguados... ...sin la menor duda. Lo mejor del barrio, la capacidad de acogida. Es un barrio que te incluye en su corazón... ...antes de que tú lo hayas incluido en el tuyo... ...ya te ha incluido él en su corazón. Es verdad, hay gente con un carisma especial... ...y que está acostumbrada a incluirte. Ha vivido tanto los muros psicológicos que rodean a Polígono Sur... ...yo siempre digo que los muros psicológicos de Polígono Sur... ...son más altos que los muros físicos. Que algún día quitaremos el tren, las vías del tren... ...y los otorregaremos, y quitaremos el muro de Itaza... ...y quitaremos la carretera de su eminencia... ...que ya de aquí a poco va a dejar de ser una vía rápida... ...y va a tener acceso al parque, Guadaira... ...pero tendremos todavía que quitar... ...y ahí en eso estamos, los muros psicológicos... ...que hace que mucha gente no quiera ir a Polígono Sur... ...porque cree que es un territorio desordenado, violento... ...en el que la gente... ...es un territorio... Hay que subirse al 30 y pasearse por el 30... Claro, al 31, al 32 y pasear por Polígono Sur y bajarse. Tenemos además una ocasión estupenda para hacerlo... ...el día 10 y el día 11... ...que tenemos el Día del Deporte en Polígono Sur... ...hay un panorama de todo tipo de deportes a lo largo del día... ...en los que se puede participar... ...desde un futbolín humano... ...hasta ajedrez de tamaño natural... ...hay de todo... ...así que desde aquí invito a toda la ciudad... ...venir a Polígono Sur, venir y ver... ...que es un barrio acogedor, que es un barrio vivo... ...que es un barrio solidario, luchador... ...y que tiene muchas ganas de salir adelante... ...y que va a salir adelante... ...de la mano del resto de la ciudad... ...eso lo tenemos claro. ...es un trabajo de todos. Claro, Polígono Sur es nuestro. Trabajar por la inclusión del Polígono... ...al final es trabajo de todos... ...de las administraciones y de los ciudadanos también... ...claro. ...del resto de Sevilla. Y al final la ciudad se beneficiará... ...de esa inclusión también... ...y de la riqueza de Polígono Sur... ...que tiene cosas que enseñar. ¿Lo veremos y espera la comisionada... ...verlo en el tiempo de su mandato allí? Lo iremos viendo... ...porque no será de la noche a la mañana... ...nunca los problemas complejos... ...tienen soluciones sencillas y rápidas... ...tienen soluciones que se van viendo venir... ...y la intervención comunitaria... ...la intervención con familias en exclusión... ...la intervención con jóvenes... ...por la que estamos apostando... ...lleva tiempo, siempre... ...para ver los efectos... ...pero lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo... ...estoy segura. Mar González, comisionada para el Polígono Sur... ...muchísimas gracias por haber estado en Andaluz... ...acercándonos un poquito más... ...la realidad de ese Polígono Sur... ...lo iremos viendo... ...su inclusión en la ciudad... ...y lo iremos hablando también... ...de vez en cuando, ¿por qué no? Por supuesto, aquí vendré siempre que me invitéis. Pues muchas gracias... ...y ahí queda para ustedes esa invitación... ...a visitar el barrio y a convivir... ...con aquellos vecinos que también son sevillanos... ...como usted que nos está viendo... ...el día 10 y el 11 de este mes... ...allí en Polígono Sur. Nada más, muchas gracias... ...por habernos seguido un día más... ...volvemos a encontrarnos la semana que viene... ...con más noticias, ya saben... ...que pueden seguir informados a través de la web... ...vivasvilla.es... ...muy buen fin de semana.